Siempre tienes que llegar tarde a todos los sitios. Y mira que pintas. ¿Tú te crees que se puede salir así a la calle? Mira, me traes por el camino de la amargura. ¿Qué os parece si movemos un poquito los brazos? Dejamos los hombros libres. Movemos un poquito las diferentes partes. Eso, muy bien. Dani. ¡Qué barbaridad, Dani, lo que has crecido! Pero si eras así cuando yo cuidaba de ti. Mira que te lo he dicho un montón de veces. Mucho ojo con quien te juntas. Prefieres quedar con cualquier desconocido antes que con tu madre. Que la tienes desatendida. Entras por casa, te parece que lo hubieras comprado tú. Luego te encierras en tu habitación y no quieres volver a saber más del mundo. ¿Y yo qué? ¿Acaso tu madre no cuenta? ¿Cuántas veces me has sacado por ahí a cenar o a comer? ¿O al cine? Mi madre nunca me creía. Dani, han pasado 20 años. Pero si es que yo me ponía muy nerviosa. No sabía qué hacer. Tú te portabas muy mal. No, no. Es la única manera de que me hicieras caso. Hemos realizado las primeras pruebas al bebé. Tenemos resultados. El bebé está muy mal. ¿Estás segura? Completamente. Vamos a analizar un poco cómo nos sentimos. ¿Vale? Venga, vamos a tratar de expresar con una palabra para comunicar a nuestros compañeros cómo nos estamos sintiendo en este momento. Quería contarte algo. Hasta ahora nunca me había atrevido a confesártelo, pero resulta que Rocky, aquel chucho que teníamos como mascota cuando tú eras pequeño, te contamos que había muerto en un accidente en el parque. Pero no fue así. En realidad, Rocky se marchó a correr los San Fermines. ¡¿Quiénes me mandó esta foto?! ¡¿Quiénes me mandó esta foto?!